Hola chicos, bienvenidos a esta nueva aventura hoy desde el municipio de Piedecuesta. Vamos a hacer una caminata muy chévere, vamos a hacer un recorrido que es prácticamente ancestral. Vamos a recorrer los caminos que recorrieron nuestros bisabuelos para poder llegar a Bucaramanga, antes de que hicieran la carretera del pescadero. Entonces, acompáñame. ¡Gracias! Chicos, recomendaciones súper importantes para una caminata de estas. Como se pueden dar cuenta, es súper desértico, deben traer mucha agua, ¿sí? En cualquier momento nos quedamos sin agua y no tenemos sino, por ejemplo, hasta allá está el pueblo, donde hay una tienda, la tienda más cercana. Segundo que todo, sombrero. ¿Por qué? Porque cuando el sol nos da por detrás nos quema acá la nuca y eso en tres semanas después es un ardor terrible. Entonces, el sombrerito o los pesqueritos esos que hay también son muy chéveres. Es tratar de traer, pues, pantalón, ¿sí? Por si no llegamos a caernos, rasparnos. A mí se me quedaron las manguitas, tratar de traer las mangas para no quemarse los brazos. Y, pues, recomendable, tenis o botas para caminar. Por lo general utilizo tenis porque son mucho más cómodos y las caminatas son más largas. Pero si tienes unas botas sería espectacular. No botas de caucho, sino botas de material. Bueno, son más o menos 45 minutos que debemos hacer el recorrido. Ya es una caminata un poquito más montañosa. Es una caminata que es de vegetación baja. De este lado podemos apreciar las montañas de Chicamocha. Y por ese lado podemos apreciar la Mesa de los Santos. Un dato curioso de la Mesa de los Santos dice que tiembla más o menos 14 o 15 veces diarias. Obviamente, pues, porque está encima de una placa tectónica. O está muy cerca de una placa tectónica. Pero, bueno, los temblores son de... En la escala de Richter son bajos, ¿no? Entonces, pues, hay unos que son perceptibles y otros que son imperceptibles. Pero es una locura, ¿no? Bueno, una de las paradas obligatorias para poder empezar a descender por la montaña, para llegar al pueblo de Umpala, es acá. A esta casa que tiene demasiadas leyendas. No sé si las personas en las caminatas se las han ido inventando. Realmente, pues, si tiene historia. Como ustedes pueden ver. Todo este tema de que, pues, antes la gente no guardaba los dineros en los bancos, sino en las mismas casas. Entonces, pues, dicen que hubo una tragedia. La gente que vivía en esta casa se murió. ¿Sí? Entonces, pues, la gente empezó a venir a excavar, a hacer huecos. Que decían que de pronto había una guaca. Que veían cosas en la noche. Que había luces. ¿Sí? Entonces, pues, vinieron a hacer todo este tema de la excavación. También vienen, pues, las personas a hacer grafitis. Leyendas que ven. O que vemos o que escuchamos. ¿Sí? También, pues, ahorita no hay murciélagos. Pero dicen que se la pasan acá. Es un nido de murciélagos. También terrible. Es como se dan cuenta. La gente vino, excavó. Tal vez encontraron algo. Nunca lo sabremos. Bueno, la bajada por la montaña es una experiencia única, ¿no? Y, pues, también un poquito peligrosa. Todo como les recomiendo. Tener mucho cuidado en las caminatas. Porque realmente como estamos muy lejos de todo. Si llegamos a tener un accidente sería muy complicado salir de por acá, ¿no? No, tratar de no hacer estas caminatas solos, ¿no? Yo, por lo general, siempre vengo con mi hijo, con mi familia, con un amigo. ¿Sí? Con el fin de que si llegase a pasar algo, pues, tengamos quien nos pueda ayudar o buscar ayuda o socorrernos. ¿Sí? Muy chévere. Me gusta este paisaje rocoso. ¿Sí? De pronto un día esto nos encontremos por ahí una culebra. O nos encontremos animalitos. Por lo general hay muchas salamanquejas. Les llaman acá en Santander a las lagartijas pequeñitas esas. Entonces salen a darse en un bañito de sol. Pues porque, como saben ustedes, las lagartijas son animales de sangre fría. Necesitan del sol para poderse encalentar. Allá, allá vemos a un palá. 80 habitantes tiene un palá. Es un pueblo realmente pequeño. Bueno, vamos a pasar acá. Hay unos pedacitos que aquí toca tener mucho más cuidado que en otros lados, ¿no? Es un lugar un poquito con el equilibrio que llaman. ¡Gracias! 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 Y cuando otra cosa recomendadísima en cualquier caminata donde haya una cascada, donde haya un río, es... No lo piensen dos veces. Realmente aquí en Colombia manejamos mucho el agüero de que si entramos al río vamos a purificarnos. Si tenemos exnovias que nos han hecho lo que nos hayan hecho, todo se va, todo se lo lleva al río. Entonces, pues, va a ser una experiencia muy agradable y, pues, también nos vamos a refrescar un poquito. Bueno, hemos llegado al final de nuestra caminata. Muchísimas gracias por llegar ahorita hasta el final. Y nada, vamos con todas. ¡Gracias!